Como todos sabéis, los avances tecnológicos son los que permiten siempre la evolución de la medicina, nos permiten solucionar los problemas médicos que tenemos y actualmente en la estimulación ha surgido la estimulación sin cables, que nos permite avanzar en todos los problemas que tenemos en relación a los cables de estimulación y a la bolsa de generador. Por ello presentamos este simposium y el formato del simposium va a ser un poco distinto a los habituales. Como habéis visto, nos hemos bajado del atril porque se pretende ser un simposium muy participativo. Todos tenéis encima de la mesa unos tarjetones para hacer preguntas. La idea es hacer cuatro presentaciones de cuatro personas que trabajan en centros que ya están realizando implantes en la Comunidad Valenciana, son los cuatro centros autorizados para realizarlo, y van a hacer una presentación de cinco minutos cada uno. Y después tendremos el resto del tiempo, hasta cumplir la hora, para preguntas. Para aquellas primeras nueve preguntas, la idea es, como estimulante, regalar un micra. No va a ser un micra real, pero bueno. Muy bien, pues sin más retraso empezamos con el doctor Morey, lo que es la descripción del sistema de estimulación. El nuevo sistema de estimulación sin cables de Metronik se llama Micra, y se implanta a través de un sistema trascatete. Yo lo primero que le diría a Metronik es que se han equivocado un poquito en el nombre del marcapasos. Yo lo hubiera puesto, pues, pulgada, ¿no?, porque se parece más el tamaño que tiene al de una pulgada, porque tiene 25, y además con la rapidez con que los van haciendo los aparatos y la disminución de tamaño, pues claro, si le damos al micra ya nos queda el nano, el pico, y pocas cosas ya. Tendrán que hacer otras cosas para poner otros nombres, ¿no? ¿Y de qué es? Pues es un sistema que lo que han hecho es que de un marcapasos convencional, que consta de una batería, ellos han disminuido el tamaño de la batería, y lo que es el circuito electrónico también lo han reducido tanto que se han olvidado de ponerle el esto de láminas, el introductor de láminas, que eso tendrá unas consecuencias después. Y luego el electrodo, pues lo han sustituido por unas patillas, y lenol, que son las que se van a introducir y con las que se va a fijar al corazón. El tamaño aproximado, pues, es el tamaño prácticamente de un euro, pero tiene un espesor, pues, de 7-8 milímetros, ¿no? Tienen las pastillitas. Y este es el sistema del final del cable, que, si veis aquí, tiene un color diferente porque tiene que presionar. Tiene una cápsula que es transparente, con un sistema radiopaco que nos permite saber dónde estamos, presionamos, y luego hay un deslizador que hace que estas patitas de tilenol, que están rectas, penetren dentro del tejido miocárdico, y luego podemos tirar de él para saber si está cogido o no. Y, además, tiene un sistema de cono que, en el caso de que los umbrales o la detección no sean los adecuados, poder recapturarlo y colocarlo en otro sitio. Se coloca en el ventrículo derecho y se puede colocar o bien en el ápex o en el tracto de salida o en el septo interventricular. Utiliza, pues, lo que es el dispositivo, el marcapasos, el programador y un catéter introductor que, a través de la femoral y por medio de un sistema que ahora veremos, nos permitirá llegar al ventrículo derecho. Tiene prácticamente todas las características que tiene un marcapaso convencional, VVI, monocámara, aunque este también puede ser en respuesta y frecuencia. La longevidad, pues, bueno, va en la casa emetrona y dice que durante 10 y 12 años siempre teniendo unos umbrales de estimulación de alrededor de 0,1 voltio, que es, o 0,2, que es cuando más va a durar un voltio, por ahí, que es cuando va a durar los 12 años. Bien, ¿y qué hacemos para introducirlo? Pues, como hemos dicho, va a través de un sistema de la femoral, a través de una punción femoral. Este es el introductor, que tiene un tamaño considerable, tiene unos 23 frames, es decir, 8 milímetros de diámetro, parece esto. Hay que tener una serie de consideraciones, sobre todo con las venas, ir con cuidado para no romperlas, y hacer mucha precaución, y metiendo previamente otros dilatadores para poder colocar este dispositivo, que era un sistema también de válvula y un sistema de lavado. Cuando ya tenemos colocado el... En este, a través de él, tenemos el catéter introductor, que nos permite introducir y direccionar el aparato, y luego tiene un mango, que es este, que ahora os mostraré para qué sirve. Este es el catéter, que es un diámetro 7,8, 105 centímetros, todo lo que tiene. La punta va al dispositivo, el cono, el compartimiento del dispositivo, que es transparente, el cuerpo del introductor y el mango. El mango tiene una serie de propiedades y dispositivos que vemos aquí. Tiene un puerto de irrigación, que nos va a permitir meter contraste para saber que estamos en contacto con el miocardio, un sistema de despliegue, que es aquel que va a empujar el dispositivo para que las patillas de Tilenol se incrusten en el miocardio, un sistema de deflexión, que nos va a permitir en la aurícula derecha girar y poder introducirnos en el ventrículo derecho, y un sistema de bloqueo y sujeción de un cable que cuando ya esté el marcapasos implantado podremos cortarlo. Previamente, este mismo sistema, si el marcapasos no tiene buenos umbrales o buena detección, podemos a través de él poder recaptularlo y volverlo a colocar en otro sitio. En la punta del catéter, pues tiene el cuerpo, aquel dispositivo que es transparente, esto es lo que hace progresar el dispositivo con sus patitas que van aquí rectas y luego se marcan dentro, y este cono de enganche que permite volver a recapturar el dispositivo de marcapasos para colocarlo en otro sitio, como he dicho, si no tiene volumen. Así pues, esta es la última ya, es el marcapasos más pequeño del mundo, tiene un volumen de 0,8 centímetros, un peso de 1,7, una pulgada de largo, una anchura de 20 frames, permite detección bipolar, es totalmente programable, y hace todas las capturas. Tiene una vida útil de entre 10 y 12 años, puede utilizarse en resonancia magnética y es compatible con todos los sistemas que tiene Metronin en la actualidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, una vez conocido lo que es el sistema del MICRA, pasaremos a ver cómo se realizan los procedimientos de implante. El doctor Juan Gabriel nos explicará que es, creo, de las personas que más experiencia tienen en la comunidad de implante de MICRA, lo que es el procedimiento de implante. Lo primero que hay que hacer es el acceso vascular. Ya ha dicho el doctor Morel que hay que introducir un introductor de 23 frames internos o 27 frames externos, lo que hay que poner. Entonces, utilizamos la vía menos acemoral, habitualmente la derecha. En algún caso, hemos tenido que recubrir a la izquierda por trombosis de la ilíaca previa del paciente. Una vez que hemos canalizado la vena, hacemos una pequeña incisión para que luego poder pasar todo el sistema introductor. Entonces, no podemos pasar directamente de una punción a introducir un 27F. Entonces, hacemos diferentes predilataciones con diferentes tamaños de introductores hasta poder meter el introductor que aquí veis cómo se va introduciendo en la vena femorábil. Es un introductor que es hidrofílico, con lo cual lo mojamos con suero de paninizado y se desliza muy fácilmente por la vena. Lo purgamos previamente y lo conectamos a un sistema de infusión que continuamente está lavando el introductor por dentro. Bueno, el siguiente paso es preparar lo que es el introductor y el sistema. Entonces, el introductor, que es este catete que os he enseñado antes el doctor Morel, lo tenemos que purgar previamente con suero de paninizado. Introducimos el marcapasos dentro del catéter y ya nos ponemos a ello. Vamos introduciendo el catéter de liberación dentro del introductor. Ahí ves lo que es el introductor, el catéter que ya suma por la punta del introductor. Y bueno, el siguiente paso ya es la ubicación y fijación del sistema micra. Como os ha explicado antes el doctor Morel, el catéter es deflectable, lleva un pistón para poder deflectar el catéter, coger la curva adecuada para poder pasar desde la aurícula derecha hasta el ventrículo derecho. Habitualmente con un poquito de giro para ir a la porción más septal del ventrículo y evitar lo que es el ápex libre. Ves que se está girando un poquito para ir hasta que nos introduciremos dentro del ventrículo derecho. Ahí ha pasado al ventrículo derecho. Vamos ubicándolo en el sitio que consideramos oportuno. Apretamos un poquito el catéter para ver que estamos realmente haciendo buen contacto con la pared. Ahí tenéis una posición de no ahí, oblicuo anterior izquierda para ver que estamos en una posición septal del ventrículo derecho. Bien. Y lo siguiente ya es liberar el catéter. ¿Veis? Ahí apretamos un poquito y estamos bien fijados. Estamos bien apoyados en el ventrículo derecho y bueno, pues con el sistema de liberación que ha explicado antes el doctor Morel vamos poco a poco sacando, como veis allí, el dispositivo. Entonces, las patitas que tiene se van introduciendo dentro de la musculatura del ventrículo derecho y el sistema queda fijado en el ventrículo derecho. Bien. Un paso muy importante es ver que realmente hemos fijado el dispositivo y que no lo liberemos y tengamos riesgo de que se suelte. Entonces, hay que realizar una maniobra. Habitualmente utilizamos la lupa en el sistema de radiología y lo que hacemos es el sistema lleva cuatro patitas, tiramos fuerte, realmente, notas como la, notas el latido del corazón, tiras fuerte y si al menos dos de las cuatro patitas, notas que están insertadas dentro de la musculatura, que lo ves claramente, porque al tirar de ellas en vez de la posición que tienen se vuelven horizontal, entonces, está el dispositivo perfectamente fijado. Al menos se exigen que dos de las cuatro patitas estén fijadas para poder hacer la liberación definitiva del sistema. Entonces, para eso utilizamos la lupa y vamos revisando paso a paso realmente que estén las patitas fijadas. Para liberarlo, cortamos el sistema del hilo ese que habéis visto, una vez tirado de él y ya sacamos el introductor, el catéter de liberación. Previamente, hemos pasado una seda alrededor del catéter introductor, habitualmente utilizamos lo que se llama un punto en ocho para poder luego ligar la zona de punción y evitar los posibles hematomas que ocurran posteriormente. Luego hacemos la programación del dispositivo y sin problemas. Aquí tenéis el dispositivo ya funcionando perfectamente después de su implante. Este es el equipo implantador en nuestro hospital de las primeras dos unidades, decimos dos en un solo día. Actualmente, que yo sepa, llevamos implantados en toda la Comunidad Valenciana 13 dispositivos, si no me equivoco. Y bueno, pues yo os puedo contestar con contar que estamos muy satisfechos realmente. Llevamos siete dispositivos implantados y estamos muy contentos con el sistema. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos visto una nueva tecnología que es eficaz, que se puede implantar, pero es segura. Hay evidencia que nos dice que es seguridad corto y por lo menos de momento a medio plazo. Para ello, el doctor Ruiz intentará explicar la evidencia existente y esa seguridad si se puede garantizar. Me subo a los agradecimientos y claro, cuando aparecen nuevas tecnologías, uno debe plantearse realmente esto funciona, está aprobado, podemos fiarnos de que esto funciona y de hecho, cuál es el motivo que ha llevado a que esto empiece a desarrollarse. y el motivo es que a pesar de toda la evolución que llevamos con los sistemas de estimulación cardíaca, todo pendía de un cable, todo pendía de un hilo y no se ha podido mejorar ese hilo, ese cable y entonces la solución que uno piensa como más sencilla es quitarlo. Lo que hemos hecho o lo que se ha hecho es prescindir de ese cable. ¿Por qué? Porque hay algunas limitaciones en los marcapasos que están relacionadas con los problemas del implante por vía, fundamentalmente por vía subclavia, con neumotoras, infecciones, perforaciones y después por los problemas de erosión del generador o sobre todo los problemas relacionados con las dislocaciones, las fracturas, los recols, las infecciones del cable y su posible extracción así como las infecciones que se relacionan con los implantes. De hecho, en el registro danés, que es un registro obligatorio de todos los marcapasos que se implantan en Dinamarca, pues el 9,5% de los pacientes implantados presentaron algún tipo de complicación y el 6,9% la complicación estaba relacionada con marcapasos monocamerales, es decir, el 6,9% alguna de los marcapasos monocamerales tuvieron complicaciones mayores o complicaciones menores importantes y siempre que uno recambia o actualiza o mejora el sistema de estimulación está sometiendo al paciente a una serie de riesgos y la mayoría de las complicaciones el 2,4% de todas las complicaciones que hay en el registro danés están relacionadas precisamente con ese hilo con ese cable con ese electrodo que es lo que ha hecho que se diseñe el sistema de estimulación sin cables y tenemos alguna evidencia fundamentalmente lo que tenemos hasta ahora no es mucho pero yo creo lo que es importante son dos estudios dos publicaciones sobre prácticamente el mismo grupo de pacientes o un grupo muy parecido de pacientes una publicación hecha en el Organizer Journal y luego la publicación digamos seminal de la estimulación sin cables hay dos publicaciones el sistema Micra y el sistema NanoStim que son dos industrias distintas las dos publicadas en el New England y que recogen la experiencia clínica inicial con un sistema de estimulación sin cables en un número considerable de pacientes de 744 pacientes de los cuales se intentó el implante 725 y que fueron seguidos durante un tiempo razonable para poder al menos sentar las conclusiones iniciales en estos estudios que son fundamentalmente de seguridad y un poco también de eficacia si nos cogemos estamos ¿qué sabemos de estos procedimientos? la inmensa mayoría se implantaron en el ápex a pesar de que no es la mejor de las localizaciones pero fijaros que con un tiempo mediano con la mediana de tiempo de implante de 28 minutos un tiempo extremadamente corto para ser una serie inicial con una mediana de fluoroscopia de solo 6 minutos lo cual también yo creo que es muy importante saber y se utilizaron elementos de sutura como ha dicho el doctor Martínez el punto en Z o el punto en 8 en más de la mitad de los casos pero es un procedimiento que es breve es un procedimiento relativamente sencillo desde el punto de vista técnico aunque hay que ser muy cuidadoso y esta es la curva de ausencia de complicaciones fijaros que realmente las complicaciones que hay el 2% de complicaciones son el día del implante son las complicaciones directamente relacionadas con el implante bien la dislocación bien los problemas sobre todo los problemas vasculares del acceso porque ya os han comentado que hay que meter un 27F y eso tiene un riesgo de poder crear un daño vascular a partir de ahí las complicaciones son relativamente infrecuentes y se estabilizan en torno al 4% durante un seguimiento más o menos razonable ¿cuáles son las complicaciones? hay alguna embolización o embolismo o alguna trombosis problemas relacionados con las venas problemas con la punción femoral hay trauma o injuria daño cardíaco que puede llevar a la perforación o sobre todo al derrame pericárdico hay 11 eventos en 725 casos 1,6% las complicaciones si veis son relativamente relativamente infrecuentes y cuando uno compara que ocurre por ejemplo con las complicaciones de este dispositivo con una cohorte de pacientes históricos sometidos a implantes de dispositivos intracardíacos convencionales pues vemos que la tendencia a las complicaciones es menor en los pacientes que llevan dispositivos intracardíacos tanto en cuanto a lo que son problemas del punto de acceso a pesar de que tenemos los problemas del acceso femoral pues hay menos problemas de acceso que los problemas relacionados con la vena subclavia o con la vena cefálica el trauma pues sí que es un poquito mayor el trauma cardíaco pero problemas relacionados con la estimulación hay menos hay menos problemas con el problema de la fijación es decir hay menos dislocaciones que con los sistemas convencionales es un procedimiento seguro y con una serie de complicaciones que son poco relativas y si nos vamos a lo que creo que importa que es un poco el resumen de seguridad de este tipo de dispositivos vemos que complicaciones mayores hay en el por ejemplo mortalidad no hay diferencias con series históricas hay un 0,1% es decir es una mortalidad anecdótica hay menos hospitalizaciones en el grupo del marcapaso sin cables una reducción que es significativa del 54% de hospitalizaciones hay menos prolongación pero no hay significación significación estadística en cuanto a los ingresos prolongados requieren significativamente menos revisiones del sistema cuando se compara a una cohorte histórica y no hay diferencias significativas en cuanto a la pérdida de función en el seguimiento más próximo del dispositivo es decir que al menos en cuanto a los parámetros de seguridad el dispositivo parece un dispositivo seguro y que en cuanto a la eficacia que es el segundo endpoint que se busca en estudios iniciales en estudios preliminares pues vemos que los umbrales son excelentes en el aporte del estudio inicial en estos 700 y pico pacientes fijaros que la media está por debajo de un voltio a largo plazo al año está en torno a 0,5 voltios de umbral con una amplitud que se mantiene constante y con una impedancia que también se tiende a estabilizar con el tiempo es decir que los parámetros de eficacia que son los que permiten la longevidad del dispositivo también parecen responder a criterios de estabilidad y confirman la seguridad y la única conclusión que uno puede extraer esto es la conclusión que traen los investigadores de este estudio piloto de este estudio inicial que si uno compara con series históricas los marcapasos sin cables sin cables al menos cumplen los criterios que uno podría preespecificar de eficacia y de seguridad la seguridad es similar o incluso en algunos aspectos un poco mejor que la de los sistemas de los sistemas tradicionales y a largo plazo podemos esperar que los umbrales y que la detección sean estables y razonablemente seguros para tener longevidades que no obliguen a recambios demasiado frecuentes gracias muchas gracias hemos visto que es que es seguro que hemos producido el dispositivo ahora como ya esto es una realidad es decir ya se están implantando en nuestra comunidad de pacientes con estos dispositivos es necesario que el clínico conozca el manejo de estos dispositivos si es distinto del marcapasos convencional y para hablarnos de ellos nos hablará el doctor Chimosca que también tiene experiencia en implantes disfrutivos y seguimiento también sumarme a los agradecimientos a la sociedad valenciana de cardiología y a la empresa Mitronic por permitirme colaborar con el congreso yo les voy a hablar de los aspectos relacionados con el seguimiento clínico de momento son poco las unidades implantadas en la comunidad valenciana pero esto indudablemente va a ir creciendo poco a poco y con el paso de los años para realmente lo que pensamos que esto se va a convertir en una realidad en un futuro próximo por lo tanto lo primero que hay que tener en cuenta cuando veamos o estemos valorando un paciente portado de un marcapasos Micra es que el paciente hoy por hoy lo que lleva implantado es un marcapasos VUI por lo tanto lo que deberemos esperar del comportamiento de este paciente o del comportamiento de este marcapasos en un paciente portador será el de un marcapasos VUI dicho esto sí que habrá que hacer algunas salvedades importantes en relación con estos marcapasos aspectos diferenciales que podremos encontrar en una visita programada o en una visita en el ámbito de la urgencia hospitalaria pues relacionados con el electrocardiograma relacionados con la radiografía de tórax y relacionados con la interrogación del dispositivo en primer lugar relacionados con el electrocardiograma este es el electrocardiograma de 12 derivaciones de un paciente implantado con marcapasos Micra en nuestro hospital el primer punto que debemos considerar es que la estimulación siempre va a ser una estimulación en bipolar por lo tanto o bien no veremos la espícula de estimulación o la espícula de estimulación será de muy pequeño voltaje aquí podemos ver ampliando mucho el electrocardiograma como en la derivación V4 podemos ver una espícula de estimulación el segundo punto estos marcapasos no responden al imán aquí tenemos otro electrocardiograma donde realmente es muy difícil identificar la presencia de espículas de estimulación este es un electrocardiograma de un paciente estimulado por un marcapasos también VV y un marcapasos Micra el segundo aspecto es la radiografía de toras lógicamente no vamos a ver una radiografía de toras convencional de un paciente portador de un marcapasos convencional sino que vamos a ver una radiografía de toras donde tendremos el marcapasos Micra situado en el ventrículo derecho aquí podemos verlo si lo ampliamos veremos mejor la disposición del marcapasos un poco más grande ahí vemos cómo está situado en la silueta cardíaca esto es una proyección posterior a anterior y aquí tendríamos una proyección lateral donde podemos ver el marcapasos Micra situado en el ápice del ventrículo teóricamente estos marcapasos o la compañía nos dice que podríamos implantar hasta en torno a dos o tres dispositivos por paciente aquí podemos ver cómo aparentemente sí que existiría espacio suficiente para implantar al menos más de una unidad de estos marcapasos Micra estos marcapasos VVI el tercer punto la interrogación lógicamente no vamos a tener que situar el cabezal de interrogación donde habitualmente situamos el cabezal de interrogación sino que tendremos que bajar el cabezal de interrogación hacia la zona precordial que es donde se está situando el marcapasos sin cables aquí podemos ver y ahí logramos identificar donde está situado el marcapasos sin cables aquí lo tenemos en una imagen parado es ahí donde deberemos situar nuestro cabezal de interrogación para interrogar un marcapasos de estas características y a partir de ahí todo es como cualquier otro marcapasos aquí tenemos la pantalla nada más situamos el cabezal sobre el paciente abre la pantalla de interrogación donde podemos ver las principales características de funcionamiento del dispositivo en esta primera pantalla vamos a ver las tendencias de impedancia las tendencias de detección de la onda R y las tendencias relacionadas con el umbral de estimulación del tiempo que lleva implantado el dispositivo sobre esta pantalla ya navegaremos de forma convencional aquí tenemos pulsando el botón de parámetros por los parámetros de funcionamiento del marcapasos es idéntico a cualquier otro marcapasos o prácticamente idéntico a cualquier otro marcapasos VVI de la empresa Medtronic también pulsando el botón de pruebas pues realizaremos las pruebas que habitualmente realizamos en un marcapasos VVI sin más aquí tenemos la pantalla donde podemos ir seleccionando las pruebas que queremos hacer la detección ventricular la prueba de impedancia de estimulación o la prueba de umbral de estimulación ventricular podemos hacer con un control de captura que es el sistema que tiene el propio dispositivo para realizar el umbral de estimulación de forma automática de forma horaria o bien podremos realizar un umbral de estimulación ventricular calculándolo de forma convencional con un decremento automático de la salida de la energía de salida de estimulación ventricular estos son los datos de nuestro hospital como podéis ver en general los parámetros de implantes son realmente positivos unos umbrales de estimulación que en todos los casos fueron por debajo de 0,5 voltios y como en el seguimiento pues estos parámetros estos umbrales de estimulación con pocas semanas de seguimiento pues permanecen constantes y en todos los casos claramente por debajo de un voltio de umbral de estimulación en cuanto a algunos aspectos técnicos u opciones de programabilidad pues destacar que el modo de programación podemos programar estos marcapasos en VVI o bien activar la función de respuesta en frecuencia el sensor de frecuencia o bien inactivarlos podemos programar estos marcapasos en off es algo importante en segundo lugar tiene la capacidad de aumentar la frecuencia en función de las necesidades tiene un sensor de frecuencia tiene un acelerómetro tiene un sistema de control de captura que nos permite programar la energía de salida de la estimulación ventricular programando un margen programable de forma nominal está preprogramado en 0,5 voltios es decir sobre el umbral estimulado sobre el umbral detectado o analizado lo que hará el dispositivo será sumar este valor la compañía nos dice que la tecnología del micra es compatible con la resonancia de 1,5 y 3 teslas y es compatible también con la monitorización remota del sistema metrónico que es del micra por lo tanto como conclusiones simplemente quisiera decir que el marcapasos sin cables micra hoy por hoy no deja de ser un marcapasos VVIR el seguimiento clínico por lo tanto es similar al de cualquier otro marcapasos VVIR teniendo en cuenta una serie de peculiaridades la interrogación lógicamente va a tener que ser en el área precordial es un marcapasos que no responde al imán presenta una estimulación bipolar es compatible con el seguimiento remoto y con la resonancia magnética y tiene unos hechos diferenciales lógicos y evidentes en la radiografía de tórax nada más muchas gracias como os he comentado la idea es nos quedan casi 30 minutos para hacer preguntas lo primero es si el público es participativo la idea es buscar una participación en el público y si hay alguna pregunta le iré con si hay una pregunta o me haces con el micro si no hay ninguna la primera es a los cuatro esto es ir a los cuatro actualmente a qué pacientes les indicaríais este sistema de estimulación frente al marcapasos ¿no? yo vamos en primer lugar es un marcapasos UVOI y creo que lo que habría o cuando se plantea la indicación de este tipo de marcapasos es un paciente que necesita una estimulación por un marcapasos UVOI hay que tener en cuenta que es un dispositivo que puede tener una longevidad alrededor de los 10 años por lo tanto son dispositivos que hoy por hoy no son extraíbles si quisiéramos o en el momento en que la batería se agote hay que implantar un nuevo dispositivo teóricamente nos dicen que estudios en animales se pueden implantar hasta dos tres dispositivos sin que existe interferencia entre ellos pues bueno las dudas están ahí por lo tanto hoy por hoy yo creo que en el momento actual las indicaciones serían la estimulación UVOI en personas que tienen una cierta en nuestro hospital estamos seleccionando pacientes con una edad superior a 75 años por el hecho de que como mucho podrán tener un recambio a lo largo de su vida atendiendo lo que es la longevidad media de la población española y para el resto yo estoy de acuerdo básicamente estoy de acuerdo no podemos de momento creo que indicarlo en pacientes cuya expectativa de supervivencia es muy larga porque no sabemos que va a pasar si vamos a poder poner listos tres o cuatro dispositivos con lo cual la edad es una limitación yo creo que las indicaciones son pacientes que necesitan UVOI no otros pacientes que necesitan estimulación monocameral y yo creo que es una indicación hoy por hoy electiva de pacientes que no tienen accesos venosos entre una estimulación epicárdica quirúrgica y este sistema probablemente sea preferible este sistema yo creo que ese es un lote de pacientes que es importante y después que sean añosos para intentar evitar los recambios ese es el perfil de paciente que nosotros estamos buscando yo creo que la idea es la misma es decir nosotros de momento de los siete pacientes yo creo que seis están por encima de 80 años y uno tiene 77 es decir estar buscando como una experiencia es muy inicial en principio pacientes añosos en los que prevés que como mucho van a precisar de un dispositivo más a la hora de la evolución y la indicación es cualquier indicación de marcapasos UV y UVR evidentemente es obligatoria en caso de pacientes con problemas de acceso vascular pero yo creo que cualquier indicación de UVR puedes cambiar la estimulación convencional por dispositivos sin cables yo creo que aparte estoy de acuerdo la indicación de grado 1 sería aquel paciente con bloqueo que requiere marcapasos UV y UVI pero sobre todo con circulación auricular con bloqueo con una conducción UV muy lenta sería el paciente más indicado para esto porque si tiene bloqueo UV con la función si lo sal pues habría que mejorar la sincronía auriculoventricular entonces el ideal sería un paciente con bloqueo UV con circulación auricular y sobre todo dañosa porque como estamos diciendo no sabemos cómo se va a comportar los umbrales en este momento por ahora van bien pero estamos en una fase muy inicial no sabemos si estos umbrales podrán aumentar o no y según los umbrales la duración del dispositivo se va a cortar muchísimo y el hecho de tener que colocar un poco de dispositivo pues va a ser dificultoso bueno me llevan preguntas hay una que que veo englobar que dice que no se ha afectado o alteran las técnicas de imagen de ecocardio en estos pacientes al cual añadiría yo respecto a lo que es la vida cotidiana la cardioversión eléctrica el uso del bisturio eléctrico todas esas medidas que tienen respondiendo a esta pregunta es decir hemos hecho alguna técnica de imagen a estos pacientes para ver si la sombra la sombra acústica que genera altera la visión nosotros hemos hecho alguna ecocardio y el dispositivo se ve se ve en la ecocardio y se ve francamente bien probablemente la artefactuación que haga en la resonancia o la o incluso en la tomografía del scan probablemente no tenemos experiencia pero probablemente entorpezca un poco la interpretación de las imágenes pero la ecocardio la verdad es que el dispositivo se ve y además es una buena técnica para saber que el dispositivo todavía está donde lo dejaste al día siguiente yo creo que eso es importante bueno en cuanto al eco no debe influir porque su trasmido ha muerto en cuanto a al bisturio eléctrico pues como todos los marcapasos pues el dispositivo es capaz de sentar una actividad eléctrica que no es capaz de discernir si es del organismo o fuera entonces siempre se recomienda pues que se den toques cortos y que siempre el paciente esté monitorizado una cosa que me he extrañado es decir la programación no permite el V00 en la programación del dispositivo si, si, si que permite el V00 yo te lo has pensado si, en lo que es la vía cotidiana es costo y también permite el 0 V00 que es compatible con resonancia que es compatible que los pacientes que tienen actividad propia o sea, tienen ritmo propio puedes programarle en 0 V00 porque si no podrías interferir en el ritmo propio y poder tener una vida es compatible con resonancia el dispositivo es compatible pero siempre se tiene que colocar en un modo que se llama sule scan y luego tiene que tener una serie de precauciones es decir que el dispositivo esté en la pila esté en el fin de vida que la estimulación sea inferior a 4,5 voltios y que cuando estimule a estar a esta intensidad que no haya estimulación ya fragmática son las cosas que hay que tener ¿cuánto tiempo tiene que pasar entre el implante y la primera resonancia? bueno, pues eso no hay datos exactos pero la casa recomienda que tienen que pasar por lo menos 6 semanas y además el sule scan no se puede programar si no han pasado 6 semanas desde el implante es igual que en cualquier marcapasos compatible con resonancia no se diferencia yo creo que es importante que en los marcapasos este como otros compatibles con resonancia lo significa que pueda meter al paciente en la resonancia sin prepararlo hay que activar los modos de protección del dispositivo de cara a la resonancia no es que al paciente se le pueden hacer resonancias sin ningún problema sino que el aparato es capaz de tolerar la tolerancia si prepara todo el aparato para que no tenga interferencia una pregunta una pregunta que me preguntan es como se reubican supongo que sea la pregunta en el procedimiento del implante se recaptura tú no llegas a soltar el dispositivo está con un filamento que transcurre por dentro de la vaina y puedes recapturar el dispositivo avanzas la vaina sobre el dispositivo y al avanzar la vaina sobre el dispositivo pliegas otra vez las patitas con lo cual desimpactas el dispositivo y puede volverlo a llevar a otro sistema y otra pregunta en la que nos hacen del implante es ¿qué hacer en el caso de embolización del dispositivo? lo que puedas recazarlo hay sistemas para cazar el dispositivo hay sistemas para cazar al principio hasta que no lo sueltas no va a embolizar porque lo tienes atado tienes como un hilo que está atado o sea que si se suelta lo vuelves a reemplazar con el cono este que he comentado yo yo siempre me gusta tener el ejemplo que es como se adaptan las aves espaciales al dispositivo tiene que entrar el cono en la parte final de lo que es el marcapasos y entonces con eso ya se puede meter dentro de la cápsula ahora una vez cuando se has probado ya y las patitas aguantan pues es muy difícil ya que empolice sí he comentado antes que efectivamente antes de deliberarlo tú haces unas pruebas en las que tiras realmente con mucha fuerza el dispositivo y la tiras con fuerza realmente es difícil explicar porque las sensaciones es muy es muy difícil de transmitir pero tiras con mucha fuerza en varias proyecciones y si no se suelta con el filón de Turedas no se va a soltar ya nunca y de hecho en la literatura que yo sepa casos de embolismos no hay hay poco os voy a hacer dos preguntas más que hay en el implante que es respecto a los pacientes anticoagulados aquí incluiría uno que tengo yo también respecto a pacientes anticoagulados pacientes con prótesis contraindicaciones del implante es decir como será si hay aplicación vascular o filtro de la cava no se podrá en anuloplastia tripostidia si se puede o no se puede que hacer con la anticoagulación en el implante y también me preguntan que se puede realizar el implante si hay un cable abandonado ahí en el procedimiento y respecto a la anticoagulación anticoagulación y el cable yo creo que el tema de la anticoagulación es importante son pacientes que están en fibrilación auricular si no todos pues prácticamente todos los pacientes y la gran mayoría va a recibir también anticoagulante nosotros en el hospital la serie que tenemos de pacientes implantados hay tres pacientes que se hicieron bajo anticoagulación activa con sintoma no lo quitamos procuramos que el INR estuviera entre 2 y 3 y pues bueno con un procedimiento cuidadoso de punción y de dilatación con las sucesivas vainas pues no hemos tenido ningún problema no hay muchos datos hay una serie española publicada por el grupo de Toledo donde ellos también tienen un grupo de pacientes en los cuales hicieron el implante con anticoagulación activa y donde tampoco han tenido ningún problema en especial nosotros el primero que hicimos con anticoagulación activa era un paciente que tiene una prótesis mitral una nuloplastia tricúspide fue un paciente en el cual pues decidimos no retirar la anticoagulación por los posibles riesgos que podrían tener por el riesgo de trombosis de la prótesis y no hubo ningún problema yo creo que son pacientes que deberíamos hacerlo sin retirar la anticoagulación manteniendo un INR aceptable en el momento del implante en cuanto a la existencia de cables previos nosotros el primer paciente que implantamos era un paciente portador de un marcapasos implantado varios años antes un paciente que bueno disfuncionó ese marcapasos un paciente que no tenía accesos a nivel superior y que donde decidimos implantar un cable un marcapasos mitral era la única opción que tenía ese paciente o bien un implante por cirugía cardíaca el marcapasos funcionó correctamente no hubo ninguna interferencia con el resto de los cables implantados la prótesis circuncida es una otra invitación no se puede poner una prótesis y con una nuloplastia y el clip de cada por supuesto también es una es una competencia que bueno tener acceso y que yo sepa no hay descritos accesos superiores y la trombosis si no se aprofunda y la trombosis si no se aprofunda debes demostrar que la cava es permeable si la cava es permeable puedes entrar sin ningún problema el que haya cables redundantes en el ventrículo derecho es recomendable que no los haya pero tampoco contraídica de forma absoluta nosotros también tenemos experiencia con pacientes con prótesis sin morir de ningún problema y con cables abandonados idealmente no hay ninguna interferencia el problema del cable abandonado no es la implante el primer cable abandonado es la resonancia o sea porque si ese cable no es un cable preparado para la resonancia está contraindicado para la resonancia eso sí que hay que tenerlo en cuenta hay que apuntarlo en todo sobre todo no hay un lance saberlo ese cable porque es una contraindicación para la resonancia no por los dispositivos sino el cable no hay una pregunta que es a futuro nos da en la enhorabuena a los ponentes y nos preguntan existía alguna investigación sobre marcapasos autorrecargables químicamente en mi conocimiento se han colocado en animales marcapasos eficazos autorrecargables ¿tiene imprevisto el micrón incorporar estos sistemas de autorrecargamiento en el micrón? evidentemente hay muchas líneas de investigación en cuanto a baterías autorrecargables por muchos por muchos mecanismos pero de momento todo es evidentemente es experimental y me imagino que todas las empresas estarán trabajando en algún sistema pero evidentemente hasta la actualidad no hay ninguno conocido en el que se está haciendo ningún trabajo en vivo en humanos nosotros estuvimos hace dos años en el congreso de la sección de arritmias tuvimos yo creo que el placer de escuchar a uno de los diseñadores de un marcapasos sin pila que es un marcapaso recargable por el mismo movimiento de la vibración del corazón o sea el movimiento mecánico que recarga el corazón es un modelo experimental es un prototipo que se ha probado en algún animal pero no hay experiencia clínica igual que también hay publicado algún modelo de biopila es decir de pilas de generar el voltaje por actividad microcelular eso está ahí pero María José también nos crecerá la velocidad futura a ver qué complica la mesa bueno estamos hablando de un marcapasos sin cable VVIR y se ha hablado de futuro entonces sabemos que hay sensores hemodinámicos que pueden detectar contractividad tiempos de llenado y me gustaría saber si con un marcapasos implantado en ventrículos sin cables se está investigando para mantener la sincronía auriculo-ventricular mediante un sensor hemodinámico yo lo que hasta donde yo sé con un solo generador no lo que sí sé es que se está generando el bicameral con dos implantes sin cables y conectados entre ellos con sistemas de interconexión lo de los intervalos sería muy atractivo pero no sé si la industria está metida está metida la verdad es que es muy atractivo porque con eso se podría derivar la actividad auricular desde el ventrículo pero lo que sí que sé que hay algún proyecto de investigación es de incluso un tricameral tres dispositivos colocados uno en el ventrículo izquierdo uno en el ventrículo derecho y uno en la aurícula derecha conectados entre sí con un sistema inalámbrico que transmite los intervalos eso sí que sé que hay un proyecto en marcha yo creo que también se está investigando un poco la forma de mejorar el marcapasos para tener la capacidad de detectar la aurícula estaba grabando diversos prototipos diversos modelos pero no es por consensores hemodinámicos al menos los que yo he visto son consensores propiamente de la actividad eléctrica auricular algo parecido a lo que podría ser un marcapasos VDD traducido en el marcapasos micro pasando a la realidad actual nos preguntan en el caso del paciente con endocarditis que afecta al dispositivo micro ¿qué se puede plantear acerca de este paciente? claro ¿se adhiere? eso se queda ahí epitelizado larga duración ¿qué va a hacer con eso? las expectativas de la endocarditis de un dispositivo de estas características son las estimaciones que se reducen a los primeros meses antes de que el dispositivo se epitelice el dispositivo acaba completamente epitelizado una vez el dispositivo está epitelizado prácticamente no puede infectarse porque está epitelizado entonces la infección tendría lugar en los primeros meses antes de que se complete la epitelización y en ese supuesto el dispositivo todavía sería recapturable en lo cual podría centrar con un sistema de lazos capturar el dispositivo y extraerlo pero al menos las estimaciones que se hacen y la experiencia como de los animales que hay es que una vez epitelizado no puede infectarse porque no está en contacto con el antelante la experiencia que se tiene actualmente es que se puede retirar hasta los 8 meses a partir de los 8 meses ya no hay datos para poder extraer el dispositivo yo quería preguntar si tienes que hacer una extracción puedes utilizar un sistema de lazo convencional o te tienes que ayudar con el sistema que lo has insertado que has probado un abril que ayuda a que pliegue las patas si, bueno para hacer una extracción del dispositivo utilizas el catéter que utilizas el mismo catéter que utilizas para liberar el sistema a través del catéter metes el lazo una vez que has cogido con el lazo el dispositivo tiras del lazo y vas progresando el catéter hasta que apretando con el catéter terminando el lazo las patitas se meten dentro y lo sueltan tienes que utilizar el mismo sistema que has utilizado para introducirlo más el lazo es una especie de contrapulsión como hacemos con los electrodos habituales utilizando el sistema de contrapulsión de hecho el sistema lleva durante el implante donde va cogido el hilo que te mantiene la tracción del sistema lleva una especie de rebaba una especie de resalte para si en el caso de que lo tengas que recapturar poder cogerlo con un lazo y sacarlo las patitas tienen memoria y ellas se doblan para poder recapturarlo tienes que meter el dispositivo para poner las rectas y poder tirar y hacer con el trabajo actualmente la pregunta es ¿creéis que a día de hoy en el futuro próximo será necesario que en el centro implantado haya presencia de cirugía vascular y o cirugía cardíaca? ya que actualmente la comunidad está utilizado el implante en aquellos centros en la pregunta en los centros únicamente que dispongan de cirugía cardíaca en el aspecto del estudio es decir este sistema permite no tener complicaciones con el cable y con la bolsa pero sí que tiene una tasa de perforaciones que no es desveñable es decir no comas 6% de perforaciones no nos dice en el estudio cuántos acaban en la cirugía cardíaca pero sí perforados entonces claro ¿creéis actualmente que es estrictamente necesario que haya cirugía cardíaca en el centro de la cirugía cardíaca? vamos a ver estamos en los inicios de una técnica nueva que no hayamos conocido hasta ahora es como todo tipo de técnica igual que cuando empezamos con el tema de la angioplastia y los esténs cayó un equipo de cirugía en stand-by hasta que se comprobó que era una vez superadas las curvas de aprendizaje era un método seguro etcétera ya se viene hoy en día evidentemente aquí en la comunidad nacional llevamos 13 unidades entre los cuatro entonces las complicaciones mayores y más graves que puedes tener son la que se te suelte el dispositivo o que perforese evidentemente ya de un aparento carriaco con lo cual y esas dos situaciones alguna de ellas puede acabar tener que acabar en cirugía cardíaca entonces hasta que no tengamos mayor experiencia yo considero de momento prudente por lo menos que sea así una vez superado cuando hayamos una serie mucho mayor los dispositivos evidentemente dentro de unos años no va a ser este lo van a mejorar por supuesto la forma de implantarlo va a ser más sencilla entonces posiblemente se pueda empezar a realizar en centros convencionales básicamente el tiempo lo dirá si hace falta yo creo que el tiempo lo dirá pero de momento el problema es que una perforación vascular con un 27 o una perforación cardíaca con un 23 probablemente es mejor que tenga su cirugada cerca por si acaso yo creo que sí a lo mejor hacemos implantes y vemos que eso no ocurre nunca como pasó con la fibrosis está claro pues entonces no hará falta pero de entrada yo me sentiría más seguro me siento más seguro si tengo un cirujano al que puedo al que puedo al que puedo en el estudio claramente pone que un 0% de implantes en la parte libre del médico derecho puede tener mayor probabilidad de perforación se va a aceptar yo creo que una de las cosas que tener más en cuenta en el momento del implante es hacer un buen implante situar el dispositivo en un buen punto asegurarse una posición claramente septal es importante que el equipo radiológico te permita hacer proyecciones oblicuas y confirmar que donde lo estás implantando tiene una orientación del dispositivo hacia el septo simplemente añadir que el sistema es versátil te permite implantarlo en el septo apical pero también te permite implantarlo en posiciones más altas del septo interventricular es decir lo importante es que haya una buena fijación y yo creo que precisamente para evitar el tema de la reforación el situar el dispositivo en una posición claramente aceptada tengo dos preguntas en la misma línea que es que precio tiene y es coste efectivo en comparación a las marcas para los convencionales luego con la situación que tenemos de las instrucciones ¿qué opináis? el coste efectividad no se sabe hasta que no haya un volumen de implantes de un seguimiento de POR no se puede hablar todavía de coste eficacia ¿no? ¿qué por lo dirá? yo estoy un poco más con lo que decía ahora mismo con Gabriel esto es un cambio de paradigma en la estimulación cardíaca pero este este es el futuro pero este aparato no es el futuro esto es solo el principio no acabaremos con este aparato acabaremos con otro que será mejor que será más fácil que será más pequeño entonces mientras eso dura es evidente que la nueva tecnología no puede ser coste eficaz porque no es desarrollable eso hace que el precio sea caro y ese precio caro se limita su uso al limitar su uso limita la evolución tecnológica entonces estamos y ese es el problema en el que nos enfrentamos ahora al menos en nuestra comunidad en otras comunidades no han hecho tanta distinción pero yo creo que no es malo tampoco que se haga una monitorización de nuevas tecnologías y hoy por hoy la principal limitación para el uso que tenemos la movilidad valenciana es la de centros porque han seleccionado una serie de centros para poder hacer los implantes y sobre todo el precio porque el precio va bastante más caro que un marcapasudo y convencional pero claro si quieres evaluar nueva tecnología tienes que pasar por usar nueva tecnología y usar nueva tecnología es caro estamos siempre en ese en ese vértice en el que es difícil salirse un poco una opinión personal yo creo que soy de la opinión de Ricardo evidentemente desconozco sinceramente el precio que tiene el micro actualmente y el acuerdo que lleva con la consellería pero el coste eficacia lo veremos a la larga no sabemos cuantas complicaciones de la bolsa cuantas extracciones de cables nos ahorraremos en un futuro con este sistema muy pronto para poder hablar evidentemente saldrán estudios y como ha dicho Ricardo y comentado yo antes esto es el principio pero que cambia totalmente el chip que teníamos de la estimulación cardíaca yo creo que por ahí deben ir las cosas cuando todas las empresas comerciales además de Metroni están todas sacando dispositivos de este tipo es decir los tiros van por ahí hemos empezado con el VR sacarán modelos nuevos más perfeccionados más fácil que implantar con menos complicaciones luego sacan el camera casi seguro y luego el tricame yo creo que el futuro el futuro va por ahí y toda tecnología pues tiene evidentemente su coste posiblemente cuando empiecen a salir costes estudiar el coste eficaz igual que pasan con los antipobolantes de acción directa veremos que si nos ahorramos X extracciones del dispositivo por infecciones etcétera seguro que al final acabará siendo coste eficaz independientemente del precio con respecto a esto ya que lo ha comentado el precio de lista en la comunidad valenciana no lo conocemos porque de hecho la Consejería lo que ha hecho es autorizar que podamos implantar una serie de dispositivos con una puerta de comunicación que desconocemos pero el precio de lista lo que vale ese dispositivo en cualquier sitio fuera de la comunidad valenciana es más de tres veces lo que van a marcar para su seguro y convencional pero es la misma comparación que hacéis con los nuevos antipobolantes es decir un mes de tratamiento con un nuevo antipobolante vale más de tres veces más de lo que vale un mes de tratamiento con acción ocumarol pero bueno pero hay que buscar a dónde a quién cómo por qué cuándo hay que buscar qué nicho de pacientes es lo que se beneficia de eso y eso solo puedes hacer utilizando esa tecnología simplemente añadir una cosa yo creo que estamos obligados a monitorizar los pacientes a los cuales le estamos haciendo este implante recoger esa información y pues bueno yo creo que es algo importante el incluirlo en registros para confirmar y comprobar que ese perfil de seguridad que teóricamente parece que tienen pues se están repitiendo en nuestro medio que los pacientes a los cuales implantamos un dispositivo de estas características pues mantienen los parámetros eléctricos de funcionamiento que no hay complicaciones en fin confirmar esos datos que puedan asegurar que el dispositivo finalmente sea costeificado como estáis haciendo ahora ya es una realidad que estáis poniendo son pacientes añosos son pacientes que fallecen a estos pacientes se les puede incinerar la casa es muy lista y entonces lo que dice es que en algunos países pues recomiendan que se revise que se estalla esto no dicen que sí o que no bueno yo es una discusión que he tenido siempre con Petron que hay un trabajo de unos chinos que dicen que sí que bueno que eso puede explotar como nosotros claro con la cultura católica que tenemos pues decir que a alguien le tienes que hacer un autorse para quitarle la para ti pues bueno eso es lo que hay dicen que no pasa nada bueno no lo dicen no dicen que no pasa nada dicen que hay bueno algunos países solicitan que se extrañen y aquí la respuesta aquí ahora vienen los apuestos van a un un cariño clínico llama y dicen se puede incinerar no lo incineren yo no lo incineren o sea en la funeraria el de este te dice que tienes que hacer un certificado de que no llegue ningún dispositivo implantable que puedes tocar eso es lo que actualmente tenemos hay forenses que van a las estas y tengan un corte de ahí y lo sacan no es tan fácil como el otro pero hasta ahí se puede descargar y la última pregunta que tengo ya porque estamos en tiempo en un paciente de 80 años con filtración auricular e indicación de marcapasos ¿qué ventajas le informaríais al paciente para indicarle que se tiene que poner un marcapasos en lugar de marcapasos convencional? bueno yo le enseño los dos marcapasos en la consulta le enseño este es el marcapasos es convencional hay que hacerle aquí un tajo se le pone el marcapasos lleva un cable que va hasta el corazón y el otro se lo pongo por la pierna es así de pequeñito yo se los enseñan los dos y el paciente elige entonces hasta ahora a todos los que se los he explicado han elegido el micra un paciente lo eligió aunque luego su cardiólogo le recomendó lo contrario pero yo lo volví a convencer para ponérselo y bueno simplemente si tú no sabes nada de lo que es un marcapasos y aquí te enseñan los dos marcapasos evidentemente vas a elegir el pequeñito que se pone por la pierna y no lleva cable ni vida ni lleva nada si hacemos una abstracción de dos de dos condiciones que es el precio fundamentalmente vamos a dejarlo en una condición que es el precio del dispositivo y después bueno la edad del paciente pero no solo proponemos sería la edad pero no solo proponemos a uno muy joven si tú le explicas al paciente que la mayoría de problemas vienen relacionados con la vida y con la sonda a largo plazo y que esto no tiene la sonda claro lógicamente no estás falseando una realidad porque el 2,4% de los pacientes con dispositivos tienen un problema relacionado con la sonda directamente con la sonda entonces es una información que yo creo que se les puede transmitir a los pacientes que cumplen los criterios de implante y que no vayas a esperar más lo que también eso le añadiré una mía anécdota un paciente implando en el hospital su mujer era un varón le implamos un micro su mujer también llevaba un marcapaso ella dijo y a mí porque no me han puesto este marcapaso es que no se nota bien muy bien pues muchas gracias a todos estamos ya al tiempo y nada lo permitido hacer ya seis preguntas y no voy a pasar a agradecerlos pasar a la gente de vuestra micro y no voy a pasar